La Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta Yo tocaba bien el bombo y me decían el Agusti También yo tocaba el bombo cuando los escarabajos y me llamé Juan González Yo escribí también en coro, con parzas y chirigotas, me apellidé Clavain Yo escribí para los coros, chirigotas y comparsas y me llamé Paco Alba No, no, no No, no, no No, no, no No, no